Wacha, 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 Wacha Hey, 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 hey Wacha, Wacha, Wacha Stress your baby Hey, hey Chente cerca al oelentrando por tu piel mamita y te sueltas Quieres tocarme Ajaricia mi cuerpo lentamente y veras como me tiendas Para pesarte Siente la presión, cuerpo a cuerpo Sedúceme y excitame Hagamos el amor, pero lento Mami, no lo pienses Siente ser carolentando por tu piel mamita y te sueltas Quieres tocarme Acaricia mi cuerpo lentamente y verás como me tiendas Para besarte Siente la presión, cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxitame Hagamos el amor, pero lento Mami, no lo pienses Ven, ya el quiero darte ahora mismo Demuestra tu sensual erotismo Sorprenderás a todos con tu hechizo Y al, y al, siente mi ritmo Al danzar me pones en aprietos No sé qué hacer, te miro y me friqueo Y al tú tienes algo que yo no comprendo Y al, y al, siente mi ritmo Yo no sé qué vas a hacer, pero yo te quiero tener Ven, mami, menea tu bombón, bombón No tengas la difícil, no te desquille Tengo ataúba, yo te lo pongo, pongo Que yo no sé qué vas a hacer, pero yo te voy a tener Ven, mami, menea tu bombón, bombón No tengas la difícil, no te desquille Tengo ataúba, ya, ya Siente cercano, lentando por tu piel, mamita Y te sueltas Quieres tocarme Acaricia mi cuerpo lentamente Y verás cómo me tientas Para pesarte Siente la presión Cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxítame Hagamos el amor Pero lento Mami, no lo pienses Siente cercano, lentando por tu piel, mamita Y te sueltas Quieres tocarme Acaricia mi cuerpo lentamente Y verás cómo me tientas Para pesarte Siente la presión Cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxítame Hagamos el amor Pero lento Mami, no lo pienses Que no seas tímida Ni te pongas rígida Dale movimiento a tu cintura Póngame a gozar Todos se desean Cuando deben danzar Por eso si te agarro No te voy a soltar Y más me pedirás Y más te voy a dar En cámara lenta, mamacita Tú me verás Y más me pedirás Y más te voy a dar En cámara lenta, mamacita Tú me verás Si te gusta mi ritmo Danza, culea Si tú quieres bailotear Dale, perrea Que con Guadaluva Sacaremos candela Ea, 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 ea Sayon y Lenos Llegaron pa' que tú veas Que mi música Te pone a sudar Y te altera Te pones caliente Y no te despegas Ea, 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 ea Siente cercano, lentando por tu piel, mamita Y te sueltas Quieres tocarme Acaricia mi cuerpo lentamente Y verás como me tientas Para besarte Siente la presión Cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxítame Hagamos el amor Pero lento Mami, no lo pienses Siente cercano, lentando por tu piel, mamita Y te sueltas Quieres tocarme Acaricia mi cuerpo lentamente Y verás como me tientas Para besarte Siente la presión Cuerpo a cuerpo Sedúceme y éxítame Hagamos el amor Pero lento Mami, no lo pienses Ya, yao, Lennox Sayon, baby B Guataúba Guataúba Cheque a la uva Guataúba 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 Guataúba